¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es importante para todos los devotos de la fe católica, sobre todo, los practicantes de la fe católica y nosotros aquí a mitad de semana llevándoles a ustedes siempre la noticia contada de forma distinta. ¡Buenas noches! Gracias por acompañarnos un día más. Estamos a mitad de semana. Ya algunos trabajan hasta el día de mañana a mediodía. Algunos hasta hoy. Otros quizás hasta el día de hoy y mañana como que están libres. Hay escuelas que ya terminaron por la semana y hay unas que nunca llegaron. Hay una escuela por ahí en particular que no empezó clase desde el lunes porque están en reparaciones del gimnasio. No sé qué tenía que ver el gimnasio con las aulas, pero no tenían clase desde el lunes. Y hay escuelas religiosas que durante toda la semana no están en funcionamiento. Lo que sí es que tienen buenos actos para Semana Santa y eso es muy importante en las escuelas. Como siempre, estamos acompañados del cachete de Guandú. ¡Tercer piso! Acá está el tercer piso en estos momentos. Hay señales que ya llegó Paparazzi. Ah, Colón. Ok. No sé por qué lo llamaron. No sé por qué. Parece que un pedido vino equivocado. Vamos a ver qué pasa mañana. ¿De qué se trata? Y le damos más explicación a la gente por qué no está compartiendo con nosotros. ¿Por qué no está compartiendo con nosotros Paparazzi? Noticia de desarrollo. Exacto. Para el día de mañana lo tenemos entonces de forma completa. ¿Qué es lo que pasa? Hoy un hecho lamentable y queremos extender nuestras condolencias a las amistades y familiares que sobrevivan aquí en Panamá a la familia venezolana que lamentablemente hoy una tragedia en el área de Costa del Este. Impactante de verdad. Es una cosa que nunca te esperas pueda ocurrir de esa manera. Y bueno, la verdad es que todos conmocionados con este hecho cuando un vehículo pues del estacionamiento cae al abismo, cae abajo a la parte de ingreso del edificio y mueren tres personas hasta la información que manejaba, tres personas y había una grave en el hospital. Exactamente. Y bueno, a eso abre el debate ahora. Hay que tener un tema muy claro y es que la legislación en nuestro país no de alguna manera requiere de mayores niveles de seguridad en ese tipo de estructuras a ese tipo de estacionamiento. Era un estacionamiento que si por lo que vi me parece que era de cristal la pared o el área que debe tener algo de contención y el carro pues se fue de pronto, aceleró la persona. Era concreto y carriolas. Con las riolas. Bueno, era concreto y carriolas, me parecía que era vidrio, pero antes no habían edificaciones con ocho y diez pisos de estacionamiento. Ya existen en nuestro país y es necesario que se exija algún tipo de mayor seguridad. No se verifiquen más que nada. Es que no existe. No existe la legislación o no existe que se requiera mayor control en este sentido. Va a haber que empezar a debatir sobre eso. Hay que presentar algún proyecto de ley o los estamentos de seguridad propiciar, sobre todo los bomberos y los que tengan que ver, el SINAPRO, que tengan que ver con edificaciones y demás, exigir que haya mayores controles de seguridad. Ya hay una experiencia, lamentablemente, y no se puede repetir. Bueno, con esto vamos a dar paso a los titulares para que usted se entere que tenemos hoy en Mucha Noche. ¿Ah, sí? Esta noche, en Mucha Noche. ¿Cómo? Y Cojumber descansará hasta el séptimo día y al octavo irá a la asamblea a meter pelos para adentro. Empezarán las auditorías el lunes próximo. El proyecto para que no prescriban los delitos contra la administración está estancado en segundo debate. Al parecer, paja y paja es lo que sobra, al hablar y nada que llegan a un punto. Al parecer, no hay santo ni Dios que pueda mediar entre la asamblea y el ejecutivo. Hoy la alianza evangélica trató y la madre estuvo ahí. Solo digo que los agarren confesados. Bueno, Jaramillo y Laurita, vamos con ustedes al estudio, chicos. Algo pasó el día de hoy con la voz de los titulares. ¿Qué ha pasado, bro? Lo que sí podemos notar es que aquí se le da la oportunidad a la gente. Eso no cabe la menor duda. Eso es importante. No, no hay duda, no hay la más leve duda. No, no hay la más leve duda. No, no hay la más leve duda. Oye, vamos a ver resultados de esta pregunta del día de ayer. De una vez en pantalla vamos a recordar cuál era. ¿Cuál cree usted que sea la buena noticia que dará el presidente después de Semana Santa? Hashtag. Experto en sorpresa. A ver, ¿qué dice la gente? Atención, experto en sorpresa, ese Marisol de Martínez. Una buena noticia. Sería su renuncia y la libertad para Martinelli. Ajá. Iván dice que renunciara, hombre, hombre. Que renunciará. Exacto. En el cerebro. Más mentiras, como ya es costumbre. Maribel dice que va a renunciar si va para China con toda su comitiva. Esa es la mejor noticia. ¿O será la mejor noticia? Que renunciaría. Ok. Dice Karen por acá, sería una santísima bendición que día que reflexionó, se puso los pantalones, aceptó cuánto mal nos ha hecho, ha decidido renunciar y dejarnos prosperidad. Directito, directito el mensaje. En verdad les agradecemos como siempre por estar pendientes a través de las redes sociales, interactuar con nosotros y contestar las preguntas. Así que hablando de ello, les dejo la de esta noche. Es la siguiente. ¿Qué opina del proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción? ¿Hashtag? Viene la lucha. Sin lucha no hay victoria. Arroba mucha noche, Neche, en todas las redes sociales y el día de mañana compartimos con ustedes las respuestas. Interesante ese tema y vamos a propiciar una conversación con uno de los proponentes o quien está impulsando, porque emergió esta iniciativa de la ciudadanía, no precisamente el poder político reflejado en la Asamblea Nacional de Diputados. Así que vamos a estar conversando para conocer el proyecto de ley, entenderlo y saber cuál es la intención con el mismo. Vamos a iniciar de inmediato con información y es que el Contralor Federico Humbert, mira, hablando precisamente, anunció que después de Semana Santa también iniciará auditorías a la Asamblea Nacional. Diputados piden que también se hagan a otras instituciones. Vamos a ver. A partir de este lunes la Contraloría de la República iniciará la auditoría a la planilla de contratos de trabajo en la Asamblea Nacional. Diputados de oposición dicen no temer, pero piden que este mismo proceso se aplique a otras instituciones. Esto se pone bueno. Se hagan las investigaciones que tengan que hacerse y que al final se aclaren mucho de los temas. Yo creo que aquí se ha especulado mucho con el tema del manejo financiero de la Asamblea y yo creo que es importante que se aclare. De verdad. Quiero dejar claro también y que nosotros aspiramos a que haya un proceso de fiscalización a nivel de todas las instituciones. Aquí han ocurrido situaciones, proyectos, como hemos mencionado, investigación en el caso de Obrecht, en el caso de una serie de situaciones de empresas que se han prestado temas de corrupción y nosotros no hemos visto que se hayan dado las investigaciones en esos procesos. La Contraloría anunció el áudito porque supuestamente hay irregularidades en la forma como se maneja la planilla 080 sobre el personal que elabora en el órgano legislativo. Diputados insisten en que es una maniobra ordenada por el Ejecutivo. Es verdad. Es curioso. O sea, uno jamás le va a decir a la Contraloría que no haga la auditoría, pero es curioso. O sea, para que esa planilla exista, primero tiene que pasar por un proceso interno de la Contraloría, pero antes de eso fue el órgano ejecutivo que por voluntad propia la aumentó. Ahora resulta ser que nos lanzan una especie de batería, porque aquí ya se hizo la auditoría de las juntas comunales, se hicieron a los contratos y a las donaciones y ahora resulta ser la 080. Aunque se viene mencionando que esta auditoría solo alcanzaría a diputados de las bancadas de oposición, los oficialistas lo niegan. Es que aquí no hay diputados de una ni dos. Mentira. El problema de los diputados es que estamos pensando que somos más que los ciudadanos. Y como que estamos por encima de los ciudadanos. Nosotros somos electos, tenemos el privilegio de ser diputados, 71 nada más. Pero también al Contralor le corresponde hacer su labor la rendición de cuentas, así que todos van a estar incluidos. Aquí todos van, el que no la debe, no la temió. Yo fui presidente de la Asamblea y sé perfectamente que cuando uno toma esa labor administrativa uno debe entender de que primero, lo primero, está el apellido que lleva a tu hijo. Y eso se le hemos dado yo. En los tres últimos años la planilla 080 aumentó de 3.5 millones de dólares a 27 millones en el 2017. Bueno, hay que de alguna manera prestar atención y revisar un tema de contratos que no tiene que ver con los 40 mil dólares, esto que creo que les toca una cosa de esas. Pero como dice, el que no la ve no la teme. Y si todo está en orden y si es dentro del marco legal, qué bueno que se hagan auditorías. Eso sí, o sea, lo que no puede pasar es que se haga a unos sí y a otros no. Eso no puede ser, claro. Yo no creo que esa sea el espíritu o la intención. Aparte de eso, Jaramillo, que las personas que están laborando en ese momento en la Asamblea por este periodo hacen servicios profesionales. Bueno, eso es otra cosa, eso no puede detenerse. O sea, es que a lo que vamos es que cada diputado tiene una partida de nombramientos y para su personal, que si experto, que secretaria, que asesor de no sé qué exactamente. Pero hay otro tema de otros dineros que anteriormente se han dado y eso es lo que de alguna manera quizás es lo que se quiere buscar, cuál ha sido el manejo del mismo. Que se hagan las investigaciones, que se sepa entonces qué es lo que pasa a los diputados que estén midiendo y los que no. Porque creo que se le ha hecho bastante huida el tema de las auditorías y también sería oportuno conocer después en qué ha quedado todo esto y pues la red, el seguimiento. Vamos a otra cosa y es que en medio de prácticas dilatorias se encuentra el segundo debate del proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de administración pública. Veamos lo siguiente. Vamos a ver. En medio de ánimos caldeados, diputados de la Asamblea Nacional discutieron en sesión permanente el segundo debate del proyecto de ley que busca establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. El diputado del PRD, Crispiano Adames, aseguró que la iniciativa es esgada y se constituye un esparadamocles. Cuestionó a quienes la impulsan. Porque aquí vienen a forrar los muros de la Asamblea interpretando la generalidad de todos. Pero nadie va a la Cámara de Comercio a denunciarla cuando otorgó una mención honorífica a Odebrecht de excelencia. Ni nadie cuestiona a miembros de Movin que tienen maquineos en la caja del Seguro Social trastocando esos conceptos de los precios que hemos razonado aquí. Nadie cuestiona eso. Nadie. Yo exigo respeto. Ahí está el hombre, Crispiano Adames. El proyecto busca que no prescriban los delitos cuando se trate de algunas de las formas de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias. Dios. Los diputados piden que la ley sea retrospectiva para cubrir casos de alto perfil como de brecht y que las canciones incluyan a empresarios y no solo a funcionarios. Una pregunta a la licenciada Pláneo. Venga, Crispiano. Formule la pregunta, diputado. Suéltala. Yo quiero que ella me ponga si es, si considera que la justicia es independiente en este país. No. Sí y no, no me explique nada. ¿Sí es independiente o no es independiente? Una pregunta cerrada. ¿Sí o no? Bueno, yo dudo que en ningún país del mundo se pueda contestar una pregunta tan profunda como la que usted está haciendo de manera radical. La justicia en Panamá tiene serias debilidades. Por eso nosotros estamos trabajando en fortalecer la independencia. En 15 años, señora presidenta, en 15 años se puede investigar un caso de corrupción, ¿sí o no? Solamente aquellos delitos cuya pena máxima es 15 años. Gracias, licenciada Pláneo. Otra de las propuestas planteadas en el debate es que se inhabiliten a las empresas que hayan sido objeto de corrupción e incluir a funcionarios judiciales que hayan violado el debido proceso. De verdad. Cuando sabemos que el presidente de la República... Echa a Pedro en B. Y su partido... Gente de San Francisco, Calobre, Santa Fe, hombre. Vinculado a la corrupción del más grande escándalo que ha tenido Panamá en su historia, como lo es el caso de Odebrecht. Ante la falda del país, sabiendo y sellar las razones por las cuales le otorgó la segunda línea del metro... Te estafaron porque no te creció cabello, nada. Y es que fueron sus principales donantes en la campaña. ¿Qué pasó ahí, Pedro, hombre? Los jóvenes de la universidad lo saben. El país entero lo sabe. Pero ellos quieren maquillarse el rostro discutiendo un tema que nosotros, como asamblea, no tenemos ningún inconveniente. Por el contrario, lo que queremos ahora es mejorarlo. Los proponentes de la ley aseguran que las propuestas enriquecen el proyecto. Yo se lo he dicho a los proponentes. Yo no soy panameñista, no apoyo al presidente, no soy fiscal. Y han querido indigar responsabilidades que no son. Pero yo creo que el debate es importante. Agotada la primera lista de oradores, se decretó un receso hasta el lunes en horas de la tarde para retomar la sesión permanente. Mira, este tema es muy interesante. Yo entiendo quizá la reacción de los diputados porque quizá en el calor de los comentarios o de lo que se pueda insinuar, sienten que hay algo con alguna intencionalidad. Yo no puedo ver desde el punto de vista político-partidista estas cosas porque no lo soy, soy comunicador. Me parece interesante la iniciativa, me parece todavía más curioso que surja de fuera de la Asamblea Nacional de Diputados, que es un poder político y que de alguna manera debe buscar los controles. No quiero decir así que no hayan tenido la intención o que estén procediendo mal. Hay que prestar atención a lo que ha dicho el diputado Crispiano Adames porque es un señalamiento muy, muy serio. Sí o no. Y que debe, no, el tema de que Simovín tiene algún tipo de situación con la Caja de Seguro Social para despejar esas cosas. O sea, el tema es que aquí se dicen muchas cosas todos los días y muy pocas cosas de esas se confirman. Entonces, cuando uno, y lo digo por el diputado y lo digo por los ciudadanos, por los comunicadores y por todo el mundo, tenemos que cada vez que vamos a decir algo, no solamente dejarlo en el aire porque así queda muchas veces, sino que eso lo precede a una denuncia o algo formal legalmente o proceder después de eso. Y me parece que el espíritu de este proyecto de ley es muy interesante y hay que prestarle atención. Yo quiero de alguna manera traer a algunos de los proponentes quienes se sientan en la disponibilidad de sentarse en este medio de comunicación porque hay gente que le da urticaria venir a este medio de comunicación para poder hablar de ese tema. Vamos a ver si lo logramos, pero bueno. Llegó el momento, B. Sí, llegó el momento de las notis rápidas por cortesía del estudiante Rappirin. El acodeco metió el ojo, el hueco con olor a pescado en la avenida Balboa, en el mercado del marisco. Realizó un operativo para verificar los precios y balanzas de los vendedores. Los productores agrícolas están cansados de la misma merma. Exigen que el gobierno panameñiza compre la promesa de cadena de frío para no tener tanta pérdida con sus mermas. Y el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, dijo tal cual como dice el papá de la diputada Azulán. ¡Tres mentiras! A las declaraciones hechas por el excampeón Pelenchín Caballero, Celestino Pelenchín Caballero, en la audiencia de su caso. Pelenchín lo que dijo es estar entrenando a sus hijos. Bueno, y no solo en la asamblea quieren evitar la entrada de ratas y alimañas. También lo quieren evitar en el Hospital Susana Jones en Villalucre, ya que sus instalaciones permanecerán cerradas desde el día de mañana hasta el sábado 31 de marzo por motivos de fumigación. Y el alcalde Blandón aplicará un electroshock de 2 millones de dólares para reactivar el centro turístico Mi Pueblito. ¡Echa paparazzi! ¡Echa! Los trabajos tendrán una duración de un año. Casualmente van a inaugurarse justo antes de las elecciones. ¡Qué casualidad! Todo estaba pensado. En la provincia de Los Santos no solo se preocupan por dos reinas en una misma calle. También les preocupa la devastación de 10 hectáreas de manglar. Piden a mi ambiente investigar. Pero eso es como pedirle peras al olmo, así que no. Pero dice que ya no tienen dos reinas, ya se acabó lo delador. Señor Cash, ¡hasta aquí! Sí, 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 sí. Hasta aquí, ve. Hasta aquí. Las noticias rápidas. Por cortesía del estudiante, rapidín. Ya el tema de las dos reinas, en cuanto a la calle abajo, se acabó por el momento. Va a salir una sola, pero son tres y tres de cada asociación. Así que vamos a ver para el carnaval del próximo año cómo se va a dar la cosa. Por el momento, Made nos trae los siguientes. Vamos a ver qué es. Venga, Made. Mil locotones, yo soy la Made Guevara, arroba la Made 12. Y tengo que contarles que imagínense lo grave que está esta situación matrimonial entre el Ejecutivo y los diputados de la Asamblea. ¡Le regalate! Laura, tú le regalate los lentes, amables. La gente de Panamá ha venido a reunirse hasta acá con la presidenta de la Asamblea para poder mediar, oye, para que haya paz en el país. ¡Cosa más grande! Veamos qué pasó por acá. Óyame, me tienen tan preocupado a todo el mundo por esta pelea de marido y mujer entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional que hasta los evangélicos vinieron a ver si pueden medir algo entre ustedes. ¡Dios! Nosotros vinimos a un llamado de conversar, de escuchar y como todas las corrientes y fuerzas del país que de alguna u otra manera aportan a la nación, la alianza evangélica que tiene el honor de llevar esperanza a través de la Palabra de Dios. Hemos escuchado y creemos que aquí se añade ahora en nuestras oraciones orar por la Asamblea de Diputados y el Ejecutivo para que en los próximos días, meses, se logre un canal de comunicación más fluido. Es una pérdida de tiempo. En cualquier país del mundo, todo parlamento y todo Ejecutivo tienen diferencias, eso es normal. Vale, la potencia quiere que tú le preguntes algo, mira de la cara. Lo que une a un país, que es pensar en la población, en la nación y en la paz que haya sobre el Panamá. Por eso que hay que hacer el esfuerzo para que se eleve un diálogo y se solucione este problema. Este problema parece una gran tontería. Es verdad. A mí me parece que no es ni un queme, porque un queme es más difícil de resolver. Pero a mí me parece así como que yo te dije así como una media grosería y tú me dijiste otra y entonces no te hablo. Bueno, y hemos quedado en un nivel que no nos queremos hablar y hay que buscar mediador. Dios, qué bárbaro. Por eso que bienvenido a todo el que quieran. Hay que buscar psicólogo, psicólogo de pareja, para ver si se resuelve. Los psicólogos eran hace cinco años atrás. Ahora hay que buscar terapeuta. Pero de animales. Se me salió, se me salió. Ahora, con la presidenta Yanivel, ¿llegaron a algún acuerdo? ¿Llegaron a un punto en el que van a poder ser mediadores en esta pelea que hay? Estamos escuchando y estamos en el diálogo y en lo que hemos escuchado pues creemos que se puede dar. Pero es muy prematuro uno dar, como se llama, una fecha o algo. Pero sí tenemos fe que se va a dar. Ya la pelota está del lado del Ejecutivo, que es el que tiene que ser el trubista y propiciar este diálogo. Nosotros, la Asamblea siempre hemos estado dispuestos al diálogo y esperamos que cuando sea presidente de la República venga, después de estos días santos, venga con la voluntad de querer hacer un diálogo. El diálogo es importante y eso no se debe perder, no importa de donde sea. Eso fue la madre. Ahora les comparto que Yaglon es una marca de calidad italiana con una completa gama de productos que va desde gel para baño, cuidado del cabello, champú y mucho más. Yaglon desde 1930 con productos que contienen un pH para uso diario neutro, dermatológicamente probados y con fragancias frescas para toda la familia. Yaglon, excelencia italiana al alcance de tus manos. Momento de saludos de redes sociales. Atención a redes sociales, por acá la gente que comparte con nosotros hoy aquí en Mucha Noche. A ver. Ahora le hice por acá, saludos desde Chorrera de parte de Azul Radiante, bendecida semana para todos en sintonía del mejor noticiero nocturno. Gracias. Antonio Borás, el agente de Aguadulce, un gran saludo desde Aguadulce. Gracias. Éxito como siempre, igual para ti hermano. Vivi Rivera, el amigo, el amigo de Jaramillo dice, saludos mis amigos, que estos días sean de reflexión. Ojalá. ¿Qué más? Julio Ruiz dice, saludos a la familia Ruiz hasta Nacho Reda, Barriana, Revolución, calle 15. Saludos en sintonía. Saludos. Matuno dice, felicidades a mi madre, la señora Ina. Hasta nuevo Chorrillo, bendiciones y saludos desde Barú, Puerto. Saludos para Tony Paredes, que también estaba escribiendo. Saludos a Baby Rivera, que apareció. Y saludos para Tiki Gutiérrez. Gracias por su sintonía. Tony Román y Mixira Madrid, como siempre, en sintonía. Tenemos video del día. Vamos a ver el video. Oye, la accionita está en sintonía. Ah, sí. Oye, pero Rosy, ¿tú qué haces por allá, oye? Vaya la mía. Esto fue un salto mortal, un tiro mortal. Eso era. Bueno, son cosas que pueden pasar. No se preocupen. Es que era ella, el cabello todo, era ella, era ella. Yoshi, te queremos. No es la mejor duda. No, no, no existe la mejor duda. No es la más debe duda. Vamos a la pausa, señores, y ya regresamos. Sí, señores, ya regresamos esta noche. Y al estar de vuelta viene el DJ que pone a temblar a todos por en el... DJ Marquito. Conviértete en un fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde estamos regalando más de 370 mil en efectivo. Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Conviértete en un fanático de las mejores máquinas, los mejores eventos y el mejor servicio solo en Fantastic Casino, donde estamos regalando más de 370 mil en efectivo. Fantastic Casino, donde tú siempre ganas. Un cuadro de ritmo, de volumen ahí. Dos centavos. Dos centavos. Qué maravilloso. Esto que tengo aquí no es un gato. Este es el cuello del suéter. No es un gatito. No, no, no. Pero bueno, buenas noches a todos los que están en casa. Bienvenidos acá, muchas noches. Estamos acá y usted allá. Compañero, ¿cómo está usted? Bien, está viniendo aquí, hermano. Bienvenido. ¿Todo bien? Sí, chévere. Me ha ido. Me quiere dar como el resfriado, pero no me dejo. No, hermano, no se deje, no se deje. Toda la tarde pensando en esto. Ay, Dios mío, esta vista que yo tengo acá hacia allá. Discorama de Panamá. Esta bella flor. ¿Y tu cambio de look? ¿Te diste cuenta? Sí, ya vi. Te mando cuatro besos. Ya vi los costados. Oye, estás bien bonita, Laura. Gracias, mi amor. Te lo han dicho varias veces hoy ya. Sí, tú empezaste a creértelo. Pero empezaré a creer. A mí no me gusta decir lo mismo que dicen los demás. Tercer piso. ¿Cómo estás? Acá está este tercer piso. Acá está este tercer piso. Acá está este tercer piso. Y no está para Parásito, porque parece tú que ir para Colón. Porque la cosa se va a multiplicar. Y luego va a ir para sacar a usted que felicidad para Parásito de Colón. ¿Qué? No. ¿No está en Colón? Para Parásito buscando firmas, hermano. ¿En Colón también? Porque para Colón ¿quién te fue? Él está agarrando gente de Colón para ponerlos a que hagan vaina allá. Cambio de residencia. Exactamente. Yo no lo quise decir. Eso lo seguiste tú. No va a actualizar, no va a actualizar. Todos los bucitos del canal no están allá afuera. Sí. Bueno, Parásito. Mucho para Parásito. Pero bueno, vamos acá entonces. Acá, vamos acá. A ver. Oye, acá, vamos acá. Oye, en la asamblea preparan los parapetos. ¿Los what? Los parapetos. Porque en realidad es un parapeto. Ajá. Para lo que vaya a pasar el lunes, muchachos. ¿En serio eso? Con la llegada del Contralor y su pandilla. La tropa, la tropa, la tropa. El man va con la pandilla a fiscalizar, Ricardo, la planilla 080. Para que usted sepa. Pero mi comina. Mi, mi, mi. Que el Contralor ya está tirando puente, hermano. Con los diputados para que sepan los manes que él no está detrás de nada de eso. Ay, 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 ay. El man dice son órdenes de B de arriba. De arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tan arriba? Es una bandera. Bien, concéntrate en las tardes, ¿eh? Pero eso no lo buscó Asni, estoy segura. Ella va para más. Completamente. O sea, yo meto las manos en el fuego por Asni. Yo digo que no fue ella. ¿Verdad? Qué barbaridad ya. Este, acá cuestión. Pero bueno, hablando de asamblea. Oye, lo de la prensa ya es enfermizo esta cuestión ya. ¿Qué cosa? Problema. Lo de la prensa ya es... Eso es arriba. Es enfermizo. Eso es arriba. Sí. Se equivocaron. Oye, por lo visto, la campaña contra la asamblea es con la idea de crear un ambiente mal sano, desprestigiándolos a los diputados, ¿no? En este caso. Claro. Para que quede a merced del Ejecutivo por la competencia del Ejecutivo. El Hotel Ejecutivo. Eso ya no existe, ¿no? Claro, hermano. Sí, existe todavía ese hotel. Oye, ¿qué tú te has creído? En el rato que no vas por Lepalaz. Vamos a ver, sí. Hace rato. Y encima, abajito de Lepalaz. Debe ser. Hay algo cerca de Lepalaz. Sí. Ahora nadie ha ido a Lepalaz. Más abajo. Ay, que sé cómo sabe. Velo, te pudiste encerrar. Capaz que es lo que está enfrente. Seguimos acá. Bien, bien, bien. Toda la tarde en eso. Claro. ¿Cómo les decía? Waze. Para que quede a sumerse con el Ejecutivo. ¿Sumersé? En la competencia de ver quién está peor en la opinión pública. Bueno. Y por si acaso hay que llamar a una constituyente. Ajá. Ya ustedes saben quién empezó la guerra. Dije. No estoy preguntando. Ya usted lo sabe. Dígalo usted mismo. Sí, claro. Pero bueno. Ja, 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 ja. Me comentan. Me va a hablar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oye, me comentan que lo del ferro, oye. Ajá. Lo del ferro. Ay, el ferro, ferro. Ahora es porque según los fiscales, escuchen bien. Nadie de los que estén en salida confianza puede asistir a lugares concurridos o reuniones. Así que, oye, ni a la iglesia, ni a la escuela de los chamacos, ni al súper, ni a nada. Oye, ya, ja, 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 ja. Gente, en Roma, oye, es para una cumbre del Opus Dei. Algo que nadie entiende, muchachones, paparrurros y mamarrurras, es por qué un día son pro matrimonio gay. Esperando que se ponga en grande el caballo. Eh, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer una ayuda, definitivamente no puedo más. ¡A lo profundo! Y no, 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 no. Dígale, con esas mentiras de paparazzi que no tengo, no tengo un caballo. Y repiten la foto. Repiten igualito. Claro, la maldad. Que hay mano negra. Pero bueno, como les decía, un día están en pro al matrimonio gay. Ajá. Otro, apoyo al velo musulmán. Ajá. Y como si nada, aparecen de nuevo en el camino de la obra. Ajá. Oye, que, ¿cómo dirías? Bipolaridad, señores. La verdad es que sí. De verdad, me sacan las piedras, como dicen. ¿En qué país hay que hablan así? Eso es México. ¿Sí? Sí. Eso es mexicano. Me sacan las piedras. Igualito mexicano, ¿eh? Buen acento. Qué buen acento. Ah, oh, oh, oh. Oh, Cash, tiene que darme un cursito, Cash. Ya no estoy dando cursos. ¿No? Ya no. No gustó. No gustó, exacto. No te voy a dar ninguna figurita del mundial. Bien, bien. Pero bueno, entonces ya con la cuestión que dice aquí, entonces vamos a meterle un poquito de sazón a esta cuestión de... ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, 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 me va a dar asma. Bárbaro ese pelado, ¿ah? Ya no chica. ¡Sala, mira! ¡Sensacional! Agotadito, agotadito. Ah, oh, gracias. Los perritos. Oigan, Made estuvo hablando con mis amigos de Valle Escondido. Vamos a ver si está allá. Ah, sí, váyanme la gente por allá. ¡La Made! Y con este show de Fuegos Artificiales empezamos la celebración de los 15 años de Valle Escondido Resort, Golf and Spa. Veamos todo lo que pasó por acá. 15 años, Valle Escondido Resort. ¡Vaya Thalía! Señora Thalía, primero que todo, felicidades Valle Escondido celebrando sus 15 años. Así es, estamos muy contentos, Valle Escondido fue el primer proyecto que inició este boom de turismo en toda nuestra región de Chiriquí y pues estamos muy orgullosos de estar cumpliendo nuestro décimo quinto aniversario en la noche de hoy. Señora Analia, un gran esfuerzo. Ayana Alía, la gerente, mi amiga. Creo que la satisfacción vale la pena. Exactamente, definitivamente para mí esto ha sido, wow, como celebrar el 15 años de mi propia hija. En serio. Y hoy como destino turístico, Valle Escondido fue uno de los pioneros. Así que compartiendo esos 15 años y dándole muchas felicitaciones a esta distinguida familia que ha engrandecido este distrito. Cuéntanos, ¿cuáles son las proyecciones de Valle Escondido para el futuro? Bueno, tenemos un futuro bastante brillante. En temas de proyectos que tenemos contemplado es promover el agroturismo en la región de Chiriquí. También impulsar el turismo médico, que es un nicho bastante importante para nuestro país. También muchas oportunidades. Buenas, toma Eduardo. Y fueron invitados más importantes en esta celebración. El señor Ministro Jim, ¿cómo está? Qué gusto encontrármelo por acá, por las tierras de Boquete. Bueno, tú sabes que para mí Boquete es parte de mi vida, porque yo vivo acá, así que me siento como en casa. Y bueno, en la celebración de los 15 años de Valle Escondido, por supuesto, muy honrado en la invitación. Y ser parte de esta celebración de uno de los lugares más hermosos que tenemos en el país. Y ahí está la gente bailándome, claro que sí. Además, me encantó que estamos también celebrando a los trabajadores que tienen ya más de 12 años trabajando en la empresa. Bueno, de hecho, pues muchísimo más. Estamos celebrando personas que tienen hasta 19 años laburando con nosotros, porque así como el resort inauguró hace 15 años atrás, este proyecto inicia desde el 2000 y pues desde ese entonces tenemos personas a quienes hoy celebramos y a quienes hoy agradecemos por todo el empeño que le han puesto y todo el trabajo con tanto amor que han hecho. Exactamente. Cada detalle que nosotros hemos hecho ha sido... San Alía, ¿cómo le cantaba el karaoke? Y la celebración de los 15 años de Valle Escondido, Resort, Gold and Spa, aquí en Boquete, fue todo un éxito. Yo soy la Madre Guevara, arroba la Madre 12, nos vemos en la próxima. Oye, con cámara de Eduardo, oye, pobre pelado, oye, que tuvo que manejarte para allá, hombre. Qué gusto ver a la señora Talía, Talía Ferro. Tengo muy buenos recuerdos de Valle Escondido hace muchos años. Extraordinario lugar, muy bonito y la atención sobre todo hace que te sientas... O sea, hay un cliché de que me siento en casa, no, ahí te sientes... Literal en casa. Exactamente. Con ganas que nos inviten para allá, pero qué va. Que sean 15 años más. Por ahí nos invitan, ellos son así muy amables. Hay que planear eso. Exactamente. Por el momento, hablando de invitaciones, vamos a ver al señor Cash con la encuesta de hoy. A ver. Venga. ¿Cómo está la gente de mucho, pero mucha noche? Por supuesto, la invitación para que nos acompañen es nuestro... Arroba, Día y Cajas, P-M-A, P-R de uno, dos, hasta de tres. ¡Uh! Ser la gente en este fin de semana tan largo, ya muchos mañanas no trabajan. Es verdad. Muchos van para su casa, muchos van para el interior, van a visitar a la gente. Mediodía, salen a las 12 de mediodía. ¿Cómo es que aprovechan este fin de semana si visitan la iglesia? ¿Qué? ¿Qué opina la gente? Venga, se duerme. Ah, bueno, estuvimos ahí, la gente se queda y uno se va. ¿Dónde se queda? Vaya el pihuago, besito, ni el pihuago, hombre. Comenzuela. Semana Santa te vas a quedar en Panamá, te vas para el interior, vas a aprovechar, vas para la iglesia, ¿cómo es el asunto? Me voy a caer a mi casa y voy a la iglesia. ¿Vas a la iglesia a rezar? Sí. ¿Cómo eres? Me quedo aquí en Panamá. ¿Va para la iglesia? Sí. ¿Va para la iglesia? ¿Qué iglesia vas para ahí? Católica. Ah, no, ¿a qué iglesia? Ahí en Veracruz. ¿Qué? Para el interior, a visitar a la familia. ¿A visitar a la familia? Pero muchos van a visitar también a... ¿A los familiares? A Nazaret, Natalaya y eso. Vuelo con calma también. Vuelo con calma. De verdad. O sea que ya todo ha cambiado. Eso. Ya ya no es como antes. Antes era más atrás, era mejor. Claro. Mejor que ahora. Ahora estos locos que andan por ahí. ¿Cómo andan por ahí? ¿Tú sabes cómo son? Y los tragos, los tragos, la... Exactamente. Ey, vamos a tomar unos tragos, compa. La La Tusa grabé ese día. ¿Ah? Ahí me respeto, oye. ¿Usted va a la iglesia aquí a Panamá? O sana, sí, sana. Ah, bueno, está bien. Pero va. Aleluya. Sí, sí, aleluya. Evangelio, está bien. Eso está bien. Lo importante es que tienen una... Creen en algo, creen en algo. Y creen con mucha fe. Amén. Pero los muchachos hoy día desorientados se van a tomar estos días largos de rumba. No, no. Hay que apartarse de lo malo y buscar lo bueno. Señores, sintonízate. Vivo en Veracruz. La calza cada día es más fuerte y las abuelas pues se encuentran dando el todo por el todo y usted no puede perderse cada episodio de este megaproyecto que martes a martes pues nos pone a vibrar. Escoge y apoya a tu favorita, síguelos en las redes sociales, arroba Next Panamá y arroba el ají de tu vida. Mira, recuerda, su cita es cada martes en Next, aquí en Canal 21. A las 8 de la noche, puntualitos, vamos con el señor Zetamán a ver qué nos presenta. Ah, Zetamán en Colón. Oh, veré, que ataca tu cabeza. Hoy estamos a martes en el Consejo Municipal. Hoy hablamos con la presidenta del Consejo, con la licenciada Zaidí Quintero y hablamos con el nazareno Papacán. Pero hoy también tuvimos nuestro encuentro cercano del tercer tipo aquí con un fantasma en el Consejo. Hoy mismo silla a moverse, luces a apagarse. Ay, Dios, total fue aquí. Así que, señores, soy Zetamán desde el Consejo Municipal y los fantasmas. Hoy estoy con el representante del corrimiento. Ah, parece más guarda, espalda que representante. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Sí o no? Honorable. No, sí, papá, cae la marca. A él, los bandidos. Tanto desayuno en la mañana, bandidos. Arriba, arriba. Eso no podemos más nada que decir. ¿Qué? Honorable, ¿cómo estás? Bienvenida, mucha noche. Aquí bien, gracias. Ah, qué bueno, me alegro, me alegro que estés muy bien. Oye, estamos en la Semana Mayor. ¿Cómo están las cumbres, su corregimiento en esta semana? ¿Va a haber algún acto? ¿La gente se recoge? ¿Qué es lo que se hace allá? Bueno, este, mucha gente se va para el interior, otros para las iglesias, otros prefieren quedarse en su casa descansando. ¿Usted hace papel de Jesús en la pasión allá en Pedregal? Sí, por tercer año consecutivo vamos a estar significando el papel de Jesús. ¿Qué? Es una actividad muy bonita que hacemos los Viernes Santos. ¿Cómo? Participa la Junta Comunal. Invito a toda la comunidad de Pedregal, que asistan a ver esta actividad para que vean en carne propia como se dio la significación, la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. A mí me comentan algo, los romanos que le entran a guantes, eso no se vale, eso es puro empleo de la Junta, no le van a pegar duro, no le van a hacer así, no le peguen tan duro que no bota, loco. ¿Y usted va a hacer alguna hora? Porque papá acá se va a vestir en Nazareno, en Ayane Pedregal, usted tiene cara así como más de bella, así de María Magdalena, esa onda. No, no, mira, eso yo lo hacía cuando estaba nuevecita, como de once, doce años, fui varios años Virgen Mariana en la iglesia, sí, pero ya no, ya los acompaño nada más. Usted tiene el feeling, ya, usted tiene el feeling. Este es un Nazareno moderno, un Nazareno con diente de oro, bajito, o sea, nadie sabe cómo era eso. Aquí está buena, un Nazareno con diente de oro del gueto. ¡Sorpresa! ¿Cree usted que se ha perdido esa costumbre? Antes cuando era Viernes Santo no había ni canales de televisión prendidos, nada, nada. Digo, poco a poco la gente va buscando otras cosas, ¿no? Otras cosas que hacer, pero sí, todavía se mantiene de respeto por ese día en especial. Bueno, mi vida siempre ha sido en familia, yo me quedo en la casa, vamos a algunas actividades de la iglesia y ya me quedo con mis hijos. Así son las madres, tranquila. Acá nosotros los hombres somos los más revoltosos, así que vamos a dejarlo ahí con la presidenta del Consejo Municipal. Oye, hay como fantasma aquí en el Consejo. Oye, porque se saca un poco de silla aquí solita. Está el fantasma de Cacupicota por ahí, oye, por favor. Vamos a dejarlo ahí con la presidenta del Consejo, Saidi. Sí. Bien, paparazzi, excelente. Dice que hay fantasmas, dice, fantasmas. Bien, paparazzi, muy bien, mi amor. Señor Cash, usted sabe que como todas las noches tenemos este segmento creado para los televidentes a que envíen sus denuncias. Así que a continuación, WhatsApppea. Sí, señoras y señores, bienvenidos a WhatsApppea 600-042-36 para que usted y usted que se encuentran con nosotros hagan sus denuncias de esos funcionarios que quieran hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Porque recuerde que esto no es una herencia, esto no es para toda la vida. En el 2019, usted se va con su saco loco. ¿Para dónde? Para la casa. Para allá, para ahí, para arriba. Para donde viva. Unos para allá y otros para allá. Pero señorita Laurita, esto... ¿Qué? No se tape, no se tape, no se tape. Está tímido, está tímido. Esto es lo último. Es lo último. La gente se va los jueves a las 12, mediodía, se va así para el jueves santo. ¿Pero qué pasa? Llegó el ministro a preguntarle, imagínese, el ministro a preguntarle al director por qué ellos se fueron el lunes y el director le contesta porque me da la gana y le tiró la puerta en la cara. O sea que el director manda más que el ministro. Vamos contigo, Laurita. Pero eso pasa muy a menudo. Suele suceder que dentro de un trabajo hay muchos directores, hay muchos mandos. Tiene más peso que el ministro. Vamos con la primera denuncia de WhatsApppea. Buenas tardes, la gente de Mucha Noche. Le envío esta foto de un hidrante. Oh, my God. ¿Hidrante? Sí. Ok. Esa es otra cosa. Está bien. Que esta tarde está botando cualquier, mira cualquiera, cualquier cantidad de agua por la calle bajando de la Roosevelt. Bendiciones. Ah, sí. Mira la Roosevelt. Sí, la Roosevelt. Esa es otra calle, pero bueno. Esa vía jamás está sin agua. Ahora es el hidrante ese. Antes era la misma que la normalidad. No sé qué problema había con una tubería exactamente. O sea, nunca vas a encontrar esa calle seca. Yo lo único que puedo decir es que este usuario que nos envió la denuncia, él estaba manejando y chateando, pero no quería que se le escapara ningún detalle. Y quizás en el momento, ¿verdad? Él acortó las palabras. Pero ahora hay una opción que tú puedes corregir. Él acortó las palabras. Déjalo ahí. No lo quieras hundir. Está bien. Vamos con la siguiente denuncia. Pero más que vamos con la siguiente denuncia. Casa abandonada en el sector de San José, San Miguelito, casa 1174. La misma tiene fuga de aguas negras. Además, imagínese. Dios. Oh, desmantelaron esa casa. Oye, qué bárbaro. Ahí hay un monco. Ya está bien abandonada. La piscina esa marginal ahí. No, esa no es la marina. Es bárbara. De aguas negras. Se de cemento. No quiere saber lo que contienen esas aguas negras. Venga mucho cuidado. Vamos con la última denuncia. Hay una última más. Hay una última más. Hola, hola, hola. Se salvó cortita. Llegando a la 12 de octubre, un vehículo mal estacionado como de costumbre. Vamos a ver. Ah, llegando a la 12 de octubre. Llegando a la 12. Sí, porque ahí tienen que ir a los peatones y no hay por dónde pasar. ¿Qué lado será ese? Qué bárbaro. ¿Qué lado de este por acá? Dice que es este lado. Ah, ok. Bien, perfecto. Gracias, señor Cash. Qué buen trabajo el doctor. Siempre, siempre. Como todas las noches. Señores, busquen estacionamientos. Por favor. No vayamos a quitar el espacio al peatón. Muchas gracias. Se les agradece. Señor Cash, termine el segmento y recuerde el número, por favor. Sí, señoras y señores. Whatsappé a 6004236 para que haga la denuncia de esos funcionarios que quieren hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Pero recuerde que luego de las 11 de la noche... I'm too sexy for my lord. Too sexy for my lord. Love's going to leave. Hola. Alo. Alo. ¿Qué? ¿Cuál es la vaina de ir para Boquete? De ir al río Boquete. Tienes a mi papá de por favor, le va a dar algo. Vete para el río Pacora. Pero si tu papá no tiene ni presupuesto para llévarme a la torrera. Y el frito lo va a fregar. Bárbara. Va a regresar resfriadito. Y el calor le da algo. ¿Tú te imaginas el frío? Es profina. Ay, no. Mira. Bueno. No es cualquier cosa. Oye, vamos a la pausa, señores. Está esblopa con nosotros esta noche. Sí, señores. Así que quédense ahí. Señores, ya regresamos. Esto es Mucha Noche, hoy miércoles, aquí en el Canal 21. Estamos de vuelta. Para mí, yo ponga que bien. Estamos de vuelta con nos hace mucha noche. Y bien, mi compañero aquí lo adelantó. Esta noche está con nosotros el Bloopa. Venga. Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. ¿Y ustedes? Muy bien. Look nuevo y toda la cosa. Sí, sí. Ahí está. Estamos contentos de poder recibirte. Estás aquí ya de vuelta en el programa. Hablemos de varias cosas y ese look nuevo, algo diferente. Bueno, venimos con mucha música. ¿Ah, sí? Venimos con el génesis de lo que es La Línea se ha envenenado. Una, como se puede decir, una marca nueva de lo que es el Bloopa. La Línea se ha envenenado. La Línea se ha envenenado. Antes era siempre en línea. Ahora La Línea se ha envenenado. Ah, mía, bro. Ah, tío, tío, tío. Una nueva fashion, más videos, más productos, ¿no? Más productos. Más productos, claro. Estábamos hablando ahorita que quizás estabas un poquito alejado de la música, pero creo que te estabas dedicando como el 100% para venir con todo en esta nueva era, quizás, del Bloopa. Exactamente. A ver, ¿qué nos estás presentando esta noche? ¿Cómo poniendo ahí? Bueno, empezamos, lo que es La Línea se ha envenenado con este primer tema que se llama Dicen que el amor. Dicen. Dicen que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, pero que te queme y no. Una infidelidad, no. Ah, ok, lo que eres capaz de soportar, de aguantar. O sea, que tú cualquier cosa, pero eso, no, no, eso. Eso es muy tan fuerte. Pero suele suceder que los hombres no lo aguantan, pero las mujeres sí lo tienen que aguantar. ¿Y cómo tú sabes que los hombres no lo aguantan? Depende, no, depende. Dime de qué depende. El hombre ni la mujer, o sea. Sí. Depende cuando uno está de que full enamorado, full enamorado y haces algo y tú con, con. Sintiendo de que si la dejas, se te va a ir todo, tú. Se acaba la vida. Bien. Dale, te perdono, pues, pero no me dejes. Vamos a seguir porque ya tienes. Eso de que pégame, pero no me dejes, pues. Tienes esa costumbre de estar con esa persona, entonces al final quedas perdonando la infidelidad. Pero dicen que el amor hasta allá no da. Entonces, en la casa yo dicen, no, está ahí, no, tú me quemas. Pero eso es un tema general, ¿no? ¿No es lo que te pasó a ti algo así? Es un tema general. Sí, sí, nos pasa todo. No, una que maíta no está mal, ¿no? Una que maíta. Una que maíta no está mal, ¿no? Y no puedo decir que yo no puedo. Que te pasó a alguien. O sea, que yo no sé, ¿no? Son cosas que están en el ambiente. Sí, exacto. Y esta canción tiene video, lo estás trabajando. No, ahora mismo estamos saliendo con lo que solamente es el audio. Las canciones. La actualmente el audio. Más adelante, ya el próximo, el otro mes, sí vamos a salir con video de otro tema. Y darle seguimiento a este, ¿no? Este, me quemaron en este tema. Y el otro como que ya yo, ya no me importa el amor. Y el otro como que ya yo todavía es mujeriego, se puede decir. Oh, cuidadito con eso. ¿Tus redes sociales para poder seguirte la pista de lo que estés haciendo? Bueno, todas mis redes sociales serían Vlopa Music en Instagram, Twitter, Facebook, Messenger. ¿Messenger? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No sé que nos actualizamos, pero hasta el Messenger como que no llegamos. Pero bueno, ustedes estén pendientes. No puedo encantar para nosotros esta noche, pero antes, Ricardo. Tenemos a Nilka, vamos a ver. Venga, Nilka. Vente, Nilka. Esa cara de conquista. Me encuentro en la calle. Pescador. La calle Pescador, esto. Mucho hueco, mucho hueco aquí en la calle Pescador. Pero mira estos huecos, estos huecos tan violentos. ¿Qué pasa? Dios. Hasta la vida. Vamos a usted, mena y tu banda. Tú estás hasta quefra, loco. ¿Y el panameño qué? Seguimos dándole el voto con las mentiras de siempre. Chayau te están haciendo es pura vaina con la plata del panameño. Hasta la vida. Porque eso es lo que ustedes están haciendo. Gente del gobierno. Porque ustedes son del gobierno. Están robándose la plaza de un... Que el roban. Porque están robando, loco. Vengan a arreglar los huecos de Panamá. De aquí hay en Arrayanlo. Es más no voy a decir más nada, loco. Ya ustedes saben, mi Instagram es Nilka Rico. Todo esto. La Nilka está quefra, fra, fra, los huecos. Está brava, Nilka. Estamos haciendo... Robando. Todas las calles donde no va un huequito, 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 huequito. Bien. Así no se puede. Muy bien, muy bien. Eso me salió, mira, yo lo hice toda la tarde. O sea, yo sabía ya que iba a hablar de los huecos. Oigan. Gracias. Ya nos despedimos con música, el bloca. Y dicen que el amor. Señores, mañana estamos aquí a partir de las 10 de la noche. Los esperamos. Eso. Sí, estamos muy bien. Bien. Música. Gracias a todo el equipo que hace posible. Que su programa ha permitido salga aquí a las 10 en punto en Canal 21. Mucha noche. La niña se ha venenado. Dicen que el amor todo lo soporta, pero que te queme y no. Que te queme y no. Yeah. Tú sabes lo que hiciste. Ahora vete por donde naciste. Dicen que el amor todo lo soporta, pero que te queme y no. Que te queme y no. Girl, tú sabes lo que hiciste. Ahora vete por donde naciste. En mi corazón ya nadie es accesible. Cualquiera no entra como en la zona libre. Tú piensas que eso es imposible. Mi dolor nadie lo sabe. Siempre yo lo pongo pa' que vibre. Te trataba bien contigo, era tan tierno. Te puse una corona, tú me pusiste los cuernos. Se acabaron los protocolos. Ahora estoy oficial, oficialmente solo. Yo pensé que eras como ninguna. Te quería bajar hasta la luna. Conmigo no, pero con otro fuma. No meto la mano por ninguna. Dicen que el amor todo lo soporta, pero que te queme y no. Que te queme y no. Girl, tú sabes lo que hiciste. Ahora vete por donde naciste. Dicen que el amor todo lo soporta, pero que te queme y no. Que te queme y no. Girl, tú sabes lo que hiciste. Ahora vete por donde naciste. Bebé. Ahora estoy recién soltero. Lo que tú hiciste en tres días lo supero. Te encontré en mi cuarto con ese man en cuero. Y sin contar a los dos que se fueron primero. Te pillé y no contabas con mi astucia. Te salvás que no puedo decir palabras sucias. Si este tema algún día lo escuchas. Te vas con todas tus amigas para Rusia. Yo pensé que eras como ninguna. Te quería bajar hasta la luna. Conmigo no, pero con otro fuma. No meto la mano por ninguna. Dicen que el amor todo lo soporta, pero que te queme y no. Girl, tú sabes lo que hiciste. Ahora vete por donde naciste. Dicen que el amor todo lo soporta, pero que te queme y no. Girl, tú sabes lo que hiciste. Ahora vete por donde naciste. Siempre en línea. Rige Music. Rige Music. Y me te he dicho. Que se han palmas. Dímelo Carrillo. Dímelo Carlos.